Jesucristo Y al momento la maldito y la higuera se secó Se secó, se secó y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó La higuera enverdecida con todita su oculencia Representa al hombre humano con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Música Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Y al momento me maldita Se secó, se secó y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera 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 se secó